Ah, 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 ah Si tú supieras lo que siento yo Cuando estoy contigo Me olvido del dolor El tiempo y el reloj, los que no puedo contar, las ganas de amar Me robaste el corazón, te llevaste mi oración No puedo no, no puedo no, no puedo no Sacarte de mi mente si te has vuelto mi adicción No puedo no, no puedo no, no puedo no Sacarte de mi mente si te has vuelto mi adicción Mi adicción Mi adicción Mi adicción Quiero decirte que me enamoré, me has cambiado desde que te miré Y te lo juro por mi vida que de tu lado yo no miré No puedo más, quisiera hablar con tus papás Pedirles permiso solo dame una oportunidad Te cuido porque cualquier flechada ha cumplido y se puede enamorar Como yo lo estoy contigo, sé que soy enojón, a veces bien cabrón Pero cómo no hacerlo si me robaste el corazón No soy práctico, mucho menos beca Pero a poco no te enamoro con las fotos de la beca Casi millonario soy, solo tengo patinetas Contestaremos ventas por todo el planeta La más linda muñeca de la juguetería Daría enloquecía porque un día fueras mía Si querés traigo todo de aquí a la pota Pero primero dime si quisiera ser mi novia Llego en plan, seré la miel, usted será En plan, ya dirá Si se arma la combinación perfecta ¿Qué estará? Mi corazón va a ser la relación perfecta Aún me decidí, yo ya le dije la receta Te amo mucho y no dejo de pensarte nunca Si tú supieras lo que siento yo Cuando estoy contigo No olvido del dolor Del tiempo y el reloj Es que no puedo ocultar Las ganas de amar Me robaste el corazón Te llevaste mi corazón No puedo, no No puedo, no No puedo, no Sacarte de mi mente si te has vuelto Mi adicción No puedo, no No puedo, no No puedo, no Sacarte de mi mente si te has vuelto Mi adicción Mi adicción Mi adicción Mi adicción Mi adicción Mi adicción